¿Cómo están, Timugabuga? Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludote a algunos brodies. Llen suscríbete y dale a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y pues, en un evento de las mamás del mundo de locos, el hippety hopper estaba explorando por ahí y pues se perdió. Por suerte para él, la abuelita y la señorita Prissy estaban ahí cerca para ayudarlo a regresar con su madre. Ok, vamos a ver los detalles del evento. De hecho, ya me tardé un poquito, esto ya está desde hace rato, pero bueno, acá está el video para el registro. Usa la energía de dulces para pasar la campaña y debemos de juntar, estar juntando collares de flores, los cuales vamos a intercambiar en las cosas de la tienda. Podemos estar ganando piezas y hasta 7 estrellas cósmicas de hippety, de la abuelita o de la señorita Prissy, igual piezas y hasta 5 estrellas cósmicas de aristócratas, artistas, los del circo, lunares y villanos. Oh, interesante, qué cool. Y aquí dicen, nota la energía y los collares solo se van a usar en este evento, así que úsalos mientras estén disponibles. Nos dan una pieza de cada uno. Nos dicen que mañana llegará, o sea, hoy mismo llegará una ruleta legendaria especial, la que se deberán utilizar vales negros. Ahí son las ruletas que les decía, como las secretas se podría decir, las ruletas secretas de este momento. Primera aparición, 8 de mayo, a las 6 pm, horario UTC. Yo me confundo mucho con los horarios UTC, maldita sea, porque nunca las alcanzo. Me da flojera ir a buscar en internet. Mi hora y después convertirla a UTC, ¿o cuál es esa? No tengo idea, pero bueno, no las alcanzo, carajo. Pase de combate nuevo de Piolinosaurus Rex. Es como los anteriores, debemos de ver las recompensas. Eso sí, para ver si cambia algo. Está bastante genial, un personaje poderosísimo. Y ahorita aquí ya está el Casper. Sí conviene, la verdad, estarlo subiendo. Es buena oportunidad, sinceramente. Un excelente personaje y excelente equipo igual. No tanto, o sea, según yo, lo que estoy viendo por sus habilidades, están los guerreros hasta arriba y después un escaloncito más abajo estarían los prehistóricos, para que se den una idea. No sé si me estoy equivocando, pero según yo, lo que he estado viendo es así. Igual pueden dejar sus comentarios para opinar. Y pues sí, es eso, esas son las recompensas. Y vamos a ver. Acá estaba, creo que me faltaba un combate, de hecho, un combate o dos. Ok, fabuloso. Esto está bastante sencillo. Ahí está, tenemos bastante ataque general, así que no tendremos problema alguno con estos asquerosos. Tómala. Oh, ¿recuerdan cuando estaba Claudio Arbitro un montón? Y es re malo. Ok, vamos al combate ocho a terminar esto. El farmeo está bastante pobre. Vamos a ver los intercambios. O sea, las primeras que te dan, cool. Pero ya es pues para farmear esto. Bueno, veamos. Ahí tienen el daño continuado estos. Lo siento, vamos a cargar a Hippety para que se los reviente de un golpe. Si no lo hace mi señorita Prezi está bastante debiluche todavía. Revientalos. Gracias, Hopper. Bien. Y veamos, la energía solo la podemos usar en eso. Ahora vamos a ver las misiones de este evento, que es lo súper interesante. A ver si completamos 10 misiones, te dan estas recompensas increíbles. Te dan más collares de flores. Te dan dulces, que es la energía. Te dan 10.000 piedras cósmicas maravillosas. Mil de cada uno de estos, vean esto. La demonia atragasable es la más resaltable de todos estos juntos. No, no. Están buenísimos los personajes. Vean eso, si se juntan las 10. Wow. Mil piezas de cada uno. ¿Cuántos átomos o cuántas piezas para subirlos? En mi caso, varios átomos. Wow, 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 wow. Ok, juntar 400 de estas flores. Estas son las recompensas. La demonia, el demonio, el Tassinsky. Después está Penélope, este Hopper, Petunia Lunar, Silvestre, el Archiduque, Miranda, Malandrín. Este Archiduquito, el Spiri Lunar, Maestro Spiri, perdón. Esta Melisa, Prissy, el Chapotitos, la Nova. Ok, perfecto. Bastante cool. Y al final, si juntas 800, 8000 piezas, perdón. 800 sería regaladísimo. 8000 piezas de la abuelita o de la señorita Prissy te dan esto. Pero no hay una ruleta, es lo que estoy viendo. Ahí no dijeron nada de una ruleta. Entonces, la única manera que sería para farmear todo esto sería en esta sección y estarlos intercambiando por las piezas de ellas. Literal. Ah, ok, pero ¿cuántos te dan? Está bastante interesante porque solo son 10. ¿Estás usando 10? Y necesitamos las piezas de ellas. A ver, ¿de quiénes nos hacen falta? Tenemos rango máximo de todas estas. También tenemos rango máximo de... Sí, de todas estas. 12500. Wow. Podemos ir así como uno por uno. O de 5 en 5. Y vamos a ver cómo vamos completando las misiones, ¿no? Qué cool. Tenemos también chance de las piedras cósmicas acá. Estrellas cósmicas, perdón. Sí, hay chance. Interesante. Acá estaba lo del chance de la 7 con 0.10. Muy, muy bajo. Seguro en las dos son 0.10. Igual acá están para los otros personajes. Wow, está bastante interesante este evento, ¿eh? Muy, muy cool. Ok. Pues bueno, mientras tenemos estas primeras. 100, 100, 100 de estas. Creo que la que conviene más es la abuelita, supongo. En esta ocasión. 100, perfecto. Y se van... Se van registrando acá, espero. Debemos de estar viendo esto. ¿Dónde están las de las piezas? Ah, ok. La de las piezas son estas, nada más. Las primeras son la de juntar collares de flores. Ok. Juntar collares de flores y después la de las piezas. 1,200. Ay, qué pesado. Ah, tenemos esta. Casi llegamos a las 50 de las misiones de Chungus. Y yo estoy todavía lejos. ¡Fabuloso! Estas, literal, estas primeras ya están increíbles. Ahora vamos a ver cuántos átomos tenemos ahorita. Bien, 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 bien. Y vamos a farmear esto. A ver. Tenemos bastante energía. El farmeo está feo. El farmeo está feo. Veamos cuánto cuesta la energía igual. Cuesta 100 gemas. No está tan mal, eh. No está tan mal. Debemos... Aunque es bastante pobre el intercambio. Pues bueno, podría haber estado mucho más caro. O simplemente podríamos haber no comprado esto. Le ponen las 9,988,000. Y ya no podemos. Así que farmeable está el evento. Para la cantidad de piezas conviene más. No sé por qué le bajo. ¡Uy! 5 estrellas cósmicas de la abuelita Kauger. No había visto esto. ¡Qué cool! También. Piedras cósmicas. Ok, vamos a ver. Nos gastamos todo así. ¡Abuelita! Y nos tocan 4 de la... Ok. Me hubiera gustado 7 de algo, bro. No tengo 7 en nada. Ayuda. Esto estuvo fabuloso. Fabuloso. Y creo que debemos de llevar a la abuelita Kauger ya. Tenemos suficientes piezas. Creo que debemos de llevarla. Ya que es un buen evento. De las madres del mundo de locos. De las mamis. De las mas. De las momas. Como le quieran llamar. La traducción literal sería madres. Le pusieron mothers. No moms. No momis. Así que ahí está. Fácil. Y la tenía guardada desde hace un montón de tiempo a este. Pero bueno. Parece un buen día para hacerlo. Y tenemos también átomos. Que igual nunca están de más. Esta vaquera apoya a su equipo. Y le da altas probabilidades de crítico y contra ataque. Cool. Una personaje olvidada, sinceramente. Me tengo varios. Pero no. No los quiero subir ahorita todos. Ok. Genial. 2.200. Uy. Fabulosas estas recompensas. Bueno. La energía ya empieza a costar bastantito. 200 gemas. Ya empieza a doler un poquito el codo. Con esto. Pero bueno. El farmero sigue siendo el mismo. Para esto. Bueno. Vamos abuelita. Vamos. Ahí está. Más piecitas. Fantabuloso. Cool. 50 veces el intercambio. Ya tenemos esas. No. Si están muy muy chidas. Muy muy chidas estas recompensas. La verdad. Se podría decir que es un mini evento excelente. Uf. Ya en el primero. Está muy feo. Y bueno. También tenemos para mucho más fácil. La sección pay to win. Con 20 dólares. Puedes comprar la energía. Esta 3000 de energía. Ya literal. No gastas tus gemitas. Ahí la estás farmeando bien perrón. Y es eso. O este primer paquete. Para iniciarle. No es tan necesario. Sinceramente. Pero vale. Hasta aquí las novedades del mundo de locos. ¿Les gustó este evento? Déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Bip bip. Chau.